tercer día hoy vamos a hollywood studio donde está mi hermana siempre adelante mío caminando y nos vamos a tomar el teleférico lo cual me pone re excited porque nunca fuimos en esto siempre fuimos en bondi y me parece súper copado ahí está el teleférico por acá van bastante lento pero cuando están arriba van a los pies y hoy van a ser 30 grados así que voy a estar vestido pero como hace mucho frío ahora a la mañana me puse cancanes quedó medio rara con el buzo y esto pero bueno no importa no me quiero enfermar ya estamos adentro del teleférico y yo tengo un es como una montaña rusa de lo rápido que va a ir por favor igual de yo no me gusta grosor si de este lado se ve mal pero este lado se ve lindo si porque no tienes títer ah es por eso si bienvenidos a hollywood studio ahí está la torre de tower of terror de twilight soul ah ahí está el estacionamiento que 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 llegamos ahora si acá no pasa absolutamente nada 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 de nada es re temprano son las 7 de la mañana ay los quiero filmar tu manija de este parque yo la verdad porque quiero lo de star wars hay 700 juegos nuevos acá me manejea me manejea y este solía ser mi parque favorito después de anime kingdom fue cuando llegamos la primera vez este tenía 40 ahora tiene 70 ups así que ahora vamos a ir al juego de los mappets venis para allá y eso es lo que me dice pero pero donde hay un pasaje por acá y veamos hay gente yendo no no tira agua no 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 bueno salimos de star tours todos los juegos que no muestro porque no los puedo filmar claramente que puntaje le ponemos 9 yo le voy a poner un 7.5 8 me gustó mucho la primera vez que me subía y está muy bueno lo que pasa es que de realidad virtual tenemos también por ejemplo avatar y avatar es demasiado realista entonces este no es tan realista como ese ay boluda te recomienda dios me quedan geniales si no fuesen caras me las compraría literal re puedes ir en el parque boluda boluda soy reyoda si que tierno claro eso digo que me preguntaste en un momento si ese era quien ah que amor la lapicera mas comoda del mundo es una lapicera que incómoda no se separa boluda que amor que tierno miren que lindo miren cuanto mejor es el mio boludo ya hasta se ve mejor si no que cute papá ah tenemos una nueva cortadura no boluda estoy hecho a mi esto es nueva york y este es Muppet Beach que no se ve mejor que no se ve mejor que no se ve mejor mira al hombre con el masco de la masca no es masca que no es masca sorry chica que no se ve mejor puntaje puntaje uff 8 por el animalito 3D 6 de textura de necesidad de estar ahí pero sentimentalmente 10 de 10 como amo este juego como amo los Muppets como amo todo esta toda vestida de Kermit no es masca llegamos a Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars estamos en un mercado granos es masca asi acerche la verdad estoy sorprendida de todo este parque por toda esta parte se nota que es nueva que es increíble ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos comiendo en el restaurante Y este no era compartible, ¿cómo verás? No, no, hicimos bien en pedir cada una Va a ser uno de los primeros platos no compartidos de la temporada Pero la coca sí, la coca se comparte ¿Cómo está? Primer taste, puntaje El arroz no tiene sabor a nada Bueno, dejó de ser un plato de cada una Convertimos nuevamente en un plato compartido ¿Te vas a comer el brócoli? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, hola, mi amigo! Soy Paudo Onaka Y esta es la solución de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte hoy Bueno, nos tocó ser gunners en este juego Cada uno tiene una función distinta Hay pilotos, ingenieros, etc. Y nosotras vamos a... Dispara... Buena suerte a vosotros Puedes necesitarlo Hoy es mi viaje que te llevará a la planeta Corellia Es espectacular este lugar Puntaje Yo le pongo un 8.5 Ay, a mí me gustó mucho Yo le pongo un 8.5 Creo que... ¡Ah! Las Yankees que teníamos adelante gritaron demasiado Y no éramos pilotos, así que no fue tan divertido Pero igual estuvo bueno Me disculpen, lieutenant ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡No me disculpen! ¡No me disculpe! ¡No te amamos pilotos! ¡Ya, aquí se acuerdan! ¡Adiós! ¡Tori is Toriland! ¡Tori! 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 ¡Tori land! Que lindo que es, por favor! ¡Me muero de amor! ¡Es muy cute! ¡Suscríbete al canal! Puntaje del juego 10 de 10 9 de 10 Muy bueno, está mejorado Cambió bastante Muy entretenido, daba más vueltas De lo que a mí me gustaría, pero muy copado Y fue mi mejor score Hasta ahora, aunque sigue siendo más bajo Que el de Delfina Porque yo nunca voy a poder ganarle en un juego Es parte de ser la hermana menor Así que Conejo y bocato No, 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 no Es espectacular Estamos en el medio del juego Normalmente por esta parte Pasas rápido y entras a esa puerta Pero está lleno de gente Se ve que se rompió Con la deformación No entiendo No entiendo No, yo tampoco Así que nada Estamos frenados Adentro del juego Pero esta muy fechita Nos tuvimos que ir Hasta el comienzo Hasta el comienzo El Lining Lake Pero bueno, nada Tremenda p*** todo Este es el Caribbean Beach No mostré nada de este hotel, la verdad Esto es Aruba, que es donde estamos Este es un puente Estas son maderas Esta es mi hermana Esta es mi hermana 28 grados Entonces tipo bueno Y hace calor Está helada Literalmente helada Voy a filmar la pileta Porque no la mostré En ningún momento Esta es la pileta del Port Royal Caribbean Resort Muy cute, muy cute Muy caribe ¿Cómo? 22 años No, ¿cuántos años tengo? 22 ¿Cuántos años tengo? 22 No, ¿cuántos años tengo? 22 ¿Sí? ¿Alguna duda, Delfina? Bueno, en fin This is the pool Celular cargado y baterías recargadas nuestras Nos dormimos una siestita Después de la pileta Y ahora vamos a volver a ir al parque Vamos a ver el show Y... Eh... Que dura media... ¿Qué le pasa? Se reconoce Que dura media hora Y de ahí vamos a usar nuestro Fastpass Para volver a ir al juego Porque me quedé con las Blue Balls Básicamente Y después no sé dónde vamos a cenar Pero bueno, vamos a ver qué hacemos Porque la idea es dormirnos temprano así Nos podemos levantar en un buen horario mañana Porque es un día muy largo Nos dimos cuenta que desde el lugar donde estamos De nuestro hotel Nos queda más rápido venir a los teleféricos del hotel de al lado Para llegar a la estación de los teleféricos de nuestro hotel Y ahí irnos para Hollywood Studios Estamos como en la punta En lo más lejos Mírate, es muy graciosa con el gorrito Que básicamente nos vamos a tomar dos teleféricos Porque es más rápido que correr alrededor de nuestro hotel hasta llegar ¡Vamos! 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 el mandato más que la primera qué bueno que estáis tú estoy demasiado distraída por esto bueno, 3 de 4 3 de 4, el que puede este sería el 3 para mí ah, entonces son 5 porque después del actual game es 5 ah, ahora hay otra cosa más entonces vamos 3 de 5 miren, estamos avanzando por la puerta que última vez no pudimos ¿te sentís maltratada? no, no lo suficientemente puntaje del juego 11 de 10 mil de 10 después de Avatar, mi juego favorito espectacular me parece que está un poquito más arriba de Avatar porque me siento más inmersa en la cosa ah, dije después de Avatar antes de Avatar no sé si se podía filmar pero quería disfrutarlo así que no filmé no? ah, bueno no, no no tengo manera de explicar lo que acabo de ver o sea, es el juego más realista hasta ahora que vi es espectacular se nota que es un juego nuevo y los de la primer orden están más buenos encima hay, digamos personas también que actúan te maltratan porque se supone que como que te secuestran no importa toda una historia y a nosotras nos miraron y nos dijeron disgusten parece realmente una nave espacial los animatronics me dan impresión porque mi cerebro no puede procesar que no son reales tipo, yo trato de de decir esto no es real y literalmente lo veo y digo tipo es literalmente real ¿es real? es real yo digo ¿esto es real? ¿esto es real? increíble 10 de 10 perfecto para terminar el día y creo que de noche es mil veces mejor que de día ¿sí? ¿todas las luces? sí 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 re 10 de 10 no, si hubiésemos salido del otro lado podríamos ver de este orilán de noche no, no esas oriladas son porque acá las plantas tienen abono, ¿es? ¿el abono el nombre? y tiene un olor a caca chicos que yo chicos, ¿a quién le hablaba? no sé porque chicos, chicos tiene un olor a mierda uy, entramos dos en las zonas sí, vamos para primero al baño así que bueno eso fue todo por el día de hoy lamento mucho tener que seguir filmando con el celular y por ende sin muy buena calidad es lo que hay pero ya me compré un cargador así que en algún momento va a haber videos de buena calidad nos vemos en el próximo video así que chau porque anda fuera de oro ay chau